vamos a hablar de el molusco de puerto rico sí qué pasa con el molusco bueno que arremete contra esa señora que ustedes ven ahí amelia alcántara por un comentario que ella hizo en instagram una nueva novela que se ha generado a través de las redes sociales y la farándula dominicana que de nuevo involucra al molusco de puerto rico víctor pavón quien arremetió contra amelia alcántara por hacer un comentario sobre ya y link en el instagram del boricua que ahí lo vimos en el cual amelia alcántara le reclamó a molusco del por qué no habla del nuevo tema de ya y link y eso pues le molestó bastante a molusco así que vamos a ver las declaraciones tanto de molusco y la respuesta que le dio de nuevo a media alcántara pero yo tú no me puedes exigir a mí que yo diga algo a través de este micrófono cuando no es amelia alcántara tú no me puedes exigir a mí absolutamente nada quién demonios tú eres para decir lo que yo voy a hacer en mi cuenta de instagram quién demonios tú eres tú no eres nadie no eres no eres nadie en tu país va a ser alguien en mi cuenta de instagram aquí no 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 vamos por esa vuelta entiende coño ustedes quieren ahora también controlar mi opinión no eso no es así saludos a amelia alcántara maldita busca pauta aquí no va a buscar pauta y no hablar más de ti sinvergüenza rastrero no venga a descargar tus frustraciones conmigo yo tengo la culpa de la mujer tuya te votó y te está dando con los palos de luz por cuerneros hay usted ni siquiera sabe ni pegar cuernos que lo decían pero amelia ay no me lo votaron estas dos nadie como tú dices tú me estabas rogando a mí por una entrevista aquí te tengo algunas noticias de voz por si a ti se te olvidó bueno de amelia cómo estás molusco por acá mira mi productor te va a escribir yoito se va a escribir en cualquier momento para ponerte el día de todo lo que tienes que bajar y eso para poder conectarnos al mediodía está todo confirmado buen día la gente no habla tanta basura ahí está el comentario que la señorita de amelia alcántara pues le respondió para atrás a molusco y en esta nueva novela que se ha iniciado las redes sociales en estos dimes y directo entre ellos dos ya el in de nuevo en el centro porque hay que decirlo ya link en el medio del centro pero no porque ella quiso sino porque alguien en el caso como les dije al principio amelia le llama la atención o más bien le comenta a molusco del por qué no habla de ese tema analizado sí sí tú sabes que a molusco le ha cogido con con ya y link le ha cogido con ya y link obviamente y con muchos de los de los talentos dominicanos tanto también de la comunicación y tú sabes qué hablar de cualquier dominicano que está en la palestra de avión allí en puerto rico y ellos hay una otra vez entonces molusco que le ha cogido él dice ahí diga no porque no puede no podemos hacerla dando una que no canta o sea no canta para ti para ti ella no canta pero para nosotros ya canta porque hice una bachata chulísima que hasta la felicitó uno de los bachateros icono de aquí fran reyes y no canta canto no cantaba pero ya canto entonces me entienden ya yo quieren ellos quieren darse en el pecho y diciendo como que hay el himno canta no que hay el himno canta y se han montado villalona en en un en un como que se dice en una ola en una ola de hate en contra de ailing en habla en contra y que todo lo que ella hace está mal entonces no molucos no es así la cosa no son así que para que a ti ya no te caiga bien porque tiene alguna entrevista que todo el mundo ya sabemos la historia de que ya no nos quiso ya tu programa y prefirió y él ya lo fue que obviamente lo fue que dominicano y ella a donde que ya tiene que ir aquí primero entiende que usted se haya llenado de orión de odio no quiere decir que ella él y no canta ya él y si canta porque lo está demostrando en puerto rico hay mucha el tita que no cantan son artistas son famosos y si quieres te lo pensé lo empezamos a nombrar y hay que no cantan no tienen talento para la música más sin embargo son 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 estrellas de la música que ya el in le dé le da tres patas cantando a muchos a mucha gente de esa entonces no me venga tú me a decir y obviamente amelia respondió él se va monta en esa aula porque él quiere sonar me tiene que razón aquí porque él sabe que aquí hoy oye bien este análisis molucos sabe que aquí está la meca del entretenimiento hay en república dominicana en puerto rico no existe eso hay mucho el tita bueno mucho el tita internacional de vapor y todo eso pero en puerto rico en el área de ellos no no hay una vaina picante así como aquí entiende que aquí sale fulano está de hablar de fulano y en y coge y cogen vio fácil me entiende hay un sonido y la gente habla de ti entonces molucos obviamente se la va a coger con cualquier dominicano que esté en la palestra que le coja le coja esa gata nosotros un ejemplo por ejemplo y puede venir ahorita sin un poco un programa yo creo francisco que le entienda que esté en la posición porque es que él quiere él quiere tener en esta agua obviamente la isla de nosotros más grande tiene más gente o sea que lo van con su imagen la gente de aquí consume el contenido de frándulo urbana está claro de todo eso molucono bruto entonces dónde hacia dónde el que él tiene que dirigirse a montapila que hago yo desde aquí de san francisco yo le monto pila lo capitaleño aquí le voy a el molucco y yo estamos por ejemplo como igual molucco yo estamos en la misma situación en los mismos zapatos yo estoy aquí en san francisco aquí yo le voy a montar pila de aquí a ti no había a camila y me voy a montar pila no lo voy a montar pila y atención a nivel de latinos porque no hacen no hacen no hacen lo mismo son muchas cosas diferentes aquí en que yo tengo que montar de pila lo capitaleño sí porque es que yo ganó montándole pila por ejemplo a mí me indique a dime en un ejemplo que a veces nosotros hablamos y me habla del tema es que se haya el público de aquí de san francisco ya sabe quiénes somos nosotros ya no consume nosotros tenemos que expandir no buscar otro público y cuál es el público que tenemos que buscar los capitaleños por eso nosotros le damos a ellos lo único el porán copión junto a los focas de mago vital y usted no tiene porque a ellos entonces hemos lugar se lo mismo molucco en puerto rico los dos o tres gente que viven en puerto rico ya lo que tiene mucho que no suena donde está ese hombre no no porque está batido ahora entonces entonces molucco pasa lo mismo que molucco está allí en su isla en puerto rico todo el mundo lo conoce ya él no va a guerrear con la gente de ahí porque ya él tiene el público acá está acaparado donde va a guerrear a los dominicanos que tienen el rey que hay un público que todavía el público de amelia molucco no le ha llegado le tienen que llegar a través de la controversia y entonces eso eso es mi gente para que ustedes entiendan que lo que pasa que cuál es el objetivo de molucco como luego quiere penetrar en la en la en la en los chismes y la farándula dominicana porque la que está dejando rating a nivel nacional e internacional usted pone se habla de la alfa de a los foques y de toda esa gente de la viú entonces él sabe de eso ahora yo quiero saber un dato el cual comentario fue que amiga le comentó a molucco en qué post porque no aparece aquí y uno tiene que tiene que ver con él en ese post sí sí tiene que ver con el link creo que fue en un post donde él dice que entonces a donde él habla en contra del link y parece que yo estaba buscando para ese gama labor y comentario no sé pero fue después después de ahí que él subió eso que él dijo ok de amelia y él está ahí en ese g de de jaylin ok porque él sabe porque oye lo que pasa si nosotros hablamos en contra de jaylin y no da view que tú crees que vamos a venir nosotros mañana se vamos a hablar de jaylin en contra aunque la memo por debajo porque la ama de parte por debajo porque es que estamos claro molucco a nosotros un nuevo joven de sueño tú a maya y línea malo dominicano pero te da view habla y en contra la vida se trata de resultado y está claro que habla y en contra de ella y linda resultado ahí me da resultado habla y en contra de karol g en en ticto me coge mucho view me coge muchas reproducciones de la colombiana pero no eso no quiere decir que yo me encanta que quede claro me encanta que ahora allí pero hoy dime tú estamos atrás de los resultados estamos atrás de que la gente sin desayunar opina entiendes claro porque la verdad entonces eso es para eso que nosotros estábamos entonces en todo para que todo el mundo entiende el pensante entienda todo eso que hace molucos estrategias para sonar me entiende pero él está lleno de odio con gente que él se monte en un personaje de odio y hate vamos de penetrar al público pero yo creo también pero yo creo que también que su estrategia de amelia también para ser ambos de ambos de amelia de comentarle a de la forma en la que le comentó a molucos porque ahí te voy a responder otra cosa amelia amelia aquí pero fuera en puerto rico y fuera de puerto rico molucos molucos exacto en una guerra con molucos aunque tú sea una persona interesante aquí te suma porque molucos con toito que habla pluma de burro y te se monta en su ola a molucos viene siendo un foco allá en resaltó rico y suma porque tú estás sonando allá también eran de ambas partes pero obviamente hay que reconocer que la plataforma de molucos es más más grande que la de amelia claro claro y así o sea que ella le suma ya va a responder con todo el orgullo del mundo está tirando la gente que es un poco de tiro a molucos que yo sé que molucos es que la misma perdón de amelia le ha dicho su cosa ya el link y no pueden cogerlo pues entonces ahora entonces ahora a ver a amelia y que defendiendo haya el link como luco claro la guerra no interna no entre con pueblo no entre paisano en contra de otro país a la loca de nosotros me entiende entonces pero ella se monta en esa ola ya lo que no puede cogerlo de verdad porque discute con molucos y sequía se perdió porque molucos molucos te llama después vamos a darle mañana eso yo tomarlo y ellos no dan los trucos que uno se pone a escucharlo cuando están hablando ah pues así no es que ellos le dicen a uno no mira las cosas son así es que uno uno sabe porque ya uno me entiende no lo detecta ya uno estado con con mucho mucha figura no y lo que más y los otros que ya hemos pasado por las materias de comunicación social y sabemos lo que es análisis de discurso y análisis de mérito de eso que tuviera bueno que son materias ya viejas que pero todavía tienen vigencia y eso te sirve para detectar cosas como ésta estamos viendo que lo de amelia que pudo comenzar como un riz y rafa entre ellos pero ya obviamente una estrategia tanto de él como de ella molusco molusco buscando verdad y beneficiarse del sonido que produce la farándula dominicana la farándula de las redes y amelia tratando de colarse con con el sonido de molusco sea mencionando a molusco todo eso con el de puerto rico tanto en la isla como de la comunidad de puerto rico en eeuu entonces que no obviamente no son dos mercados diferentes son pero se suman ambos se suman tanto a ella le suma son en puerto rico como a molusco le suma zona en la comunidad de amelia en la comunidad que la que tú crees que ya no me va a dedicar poca porque es lo que le convenga si no le conviene no lo va a hacer me entiende entonces porque yo me yo vento no 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 va a ver este comentario que nosotros lo estamos haciendo está lo va a ver y así si no lo van a decir ella se siente no ya lo ve porque ella le llega el cliente que directo ya lo ven y lo ven en quinta busca la descripción de dónde sale lo book y lo busca completo y lo ve esa gente aventó qué hace qué haces que hacía lo foca lo foc que tú le voy a lo que hace lo foc que a este un ejemplo un contenido nosotros le pongamos amelia alcántara ella escribe en youtube amelia alcántara hoy ella le va a salir todo lo que se habló hoy de ella entonces ella va a salir si no hablamos de ella va a salir en el algoritmo te va a tirar lo que se habló de amelia alcántara y si nosotros hablamos va a salir ahí ella lo va a ver su vida en youtube amelia alcántara y ahí sale todo y más si son de canales que son verificados como el de nosotros teleno 150 mil suscriptores y una plata y una plataforma ya reconocida y entonces eso lo vi yo que eso lo vi yo que lo dijo lo foc en un contenido no me acuerdo dónde fue que él hace eso desde tarde él busca que se habló de santiago mateado y empezó a ver pero mira pero mira este comentario de amelia creo que tiene algo de razón también es que creo que ya lo puede hacer este comentario contra molucos porque según las redes aunque también yo creo que tengo esa percepción de que como estaba en la plataforma de los foc que ella tenía que tener cuidado se ha retirado su bombazo pero que tenías que tener cuidado ahora como que está un poquito más libre por eso porque a la primera semana tiró eso de una vez sí sí está más libre ahora ya se va a ver más más determinada de lo que va a ser